¡Solteritos y solteritas! ¿Dónde están las solteritas de esta noche? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿No hay solteras de esta noche? ¿Cuál es el solterito condiciado Carranza? Carranza, no hay solteras, estás al lado. Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero. Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero. Yo también. Que le chimbo, tan si me alegro, si me emborracho es porque quiero. Que le chimbo, tan si me alegro, si no vuelco a mi plaza. Buena parte. Soy solterito, vivo feliz. Soy solterito y no pido más. 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 ¡Bueno, Genaro! Soltero con las manos arriba, soltero con las manos arriba. Soltera con las manos arriba, soltera con las manos arriba. ¿Dónde están las solteritas? Que levanten la mano a las chicas solteras. Solteritas y sin compromiso. Ahora que levanten la mano a los hombres solteros. Los hombres que nunca se van a casar. Que levanten la mano a todos los hombres cachudos de esta noche. Por favor, Chucho, acá no hay ningún cachudo. El hecho de que se parezcan a Gachito Cuba no quiere decir que sean cachudos. ¿Sí o no, muchachos? Ellos solamente son pisados, nada más. Mi primo Carranza sabe más de eso. ¡Lobo de Chucho te manda, dice! Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero. Yo también. Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero. Chuchono. Que de chimpón tan si me alegro, si me borra, no es porque quiero. Que de chimpón tan si yo bebo, si tomo es con mi plata. Para ti, mi feliz cumpleaños, te lo dije en la calidad de la judía No hay chocerito, vivo feliz, no hay chocerito, no pido más No hay chocerito, vivo feliz, soy chocerito y no pido nada Aro, Gureja, buena gloria, bendita mechita No hay chocerito, vivo feliz, no hay chocerito, no pido más No hay chocerito, vivo feliz, soy chocerito y no pido nada Ahora sí, muchachos, vamos a mostrarle el cariño y el aprecio Hacia nuestra amiga Vivianita que hoy está en el cumpleaños Todos juntos a una sola voz, le decimos Tres zurros para Viviana y Gui Y a chicos, un grino Un grino como la primera vez Qué doloroso, qué doloroso, Dios mío Ahora, ay, ¿está rápido? No la gastes, eso cuesta A ver si me cambian de borracha Por primera vez Vivianita está mojadita Uy, chuches Y ahora Para ti hay a producciones Armandina Morenei Por chiches Por chichas Tú, tú que llevas el amor Tú te recuerdo De mi pasión El canto de los tiempos Por chichas Tú, llevas mi vida En tu perfume Con tus encantos Mueren mis penas Bolsita tú Bolsita tú Bolivar Y pa' la gente de Rico Lunes Pa' la manchita más alegre Pa' la manchita más fina de Rico Lunes Bueno, Luis Y pa' sus amistades, brava Así Hermano, soy El que sufre un gran dolor Busco un consuelo Bolsita tú El canto de los tiempos Bolsita tú Lleva mi vida En tu perfume Con tus encantos Puede mi pena Bolsita tú Bolsita tú En el escenario para ti Diana Y para todos mis amigos La gente de Sacuado de Gancho La gente de Canadá Aquí está la calidad de la cumbia Y la gente sigue llegando Bienvenido, bienvenido muchachos Adelante La cumbia Y la diversión totalmente garantizada Aquí está Chucho Producciones Esta es la calidad de la cumbia señores Le canta Llegó mi hombre Llegó mi hombre Uy, conches igual Buena René Buena Yaqui Llegó el macho más macho Un buen amigo Un buen amigo Un buen amigo Y la solución Y la alpha Y laasses igual Y ladırla ... Mi amor, dime la verdad Si te haces mal, oh no Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Buena carrancha Ese es mi amigo ¿Hasta cuándo quieres que esperes Mi respuesta diciéndome sí? Ya no quiero más esperar Más tormentos, mi amor Mi amor, dime la verdad Si te haces mal, oh no Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Dime la verdad Y te haces mal, oh no Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Y con Chita Oraya Y con Chita Oraya Y con Chita Oraya Y con Chita Oraya Hoy día he venido preparado He traído los pasitos prohibidos Ok Cuando los amigos siguen llegando Bienvenidos muchachos Adelante Y con Chita Oraya Y con Chita Oraya